La de los ruidos, pero con ritmo de carnaval. Permítanme mencionar a los vecinos que ya no están. La murga no los olvida, en algún lugar nos vamos a encontrar. Y mientras tanto, acá seguimos, con las mismas ganas de luchar. Los bombos rumbeando fuerte, para que nos puedan escuchar. No volvimos para ser mejores, volvimos para multiplicar. Y que se espantan en el barrio, los colores de esta amistad. Vecina, vecino, les digo, que apague su celular y salga a chusmear afuera. La calle la vamos a pintar, de turquesa y de violeta, para que vuelva a recordar. Los magias en la vereda, la unión y la libertad. Y acá estamos de vuelta, si este lugar nos vio crecer. Somos atrapados sueños, volver es un gran placer. Valencia. ¡Volución! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, Meridiano. Muchas gracias por invitarnos. Les vamos a cantar una cancioncita. ¡Ven a ver! No se pierda la pura, va a empezar... Hoy salimos a la calle y es así, en el barrio no descansamos. Todos arriba, que desde que el bobo y el platillo va a sonar, y todas sus heridas vacunas y la boda y la medicina. Que todos quieren ya, ven a bailar, que la vida es un carnaval, y atrapándose hasta sonar todo más. No llores más, la tormenta ya va a pasar, y el beso ya que estás tomando todas. Inspirados por artistas populares de otros pagos, transformando a las esquinas en un nuevo escenario. Los que no miraron al costado, en esta zona liberada, en las calles se juntaron. Para el barrio no va a dar las patas Ante la falta de esta triva y la indiferencia del Estado Las vivas aún sonreían, malignando un barrio soñado De esa forma surgiría la pura tanta tristeza Atrapando sueños en la alegría que todo el barrio expresa Y la indiferencia del carnaval Atrapando sueños en la alegría que todo el barrio expresa Ante la falta de esta triva y la indiferencia del Estado ¡Arriba, Che! ¡Arriba, Che! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pasar esto! ¡Repa esta caída! ¡Fuea! 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 ¡Fuea, Chica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!